Estoy aquí de la Draga Vegas, muy contenta, muy feliz, quiero decirte a Lisa que duré cinco horas y media arreglándome, maquillándome con los mejores y más increíbles maquillistas de dragas en México. Sé que te vas a disfrazar en el suelo, pero vamos a ver quién está mejor, quién es una mejor draga. ¿Por qué? Porque, bueno, una draga es más aventada, es más perrucha, es más fuerte, porque ahorita no soy Lucia Menes, soy la Draga Menes. Te deseo de verdad que el sábado te veas maravillosa y que vamos a ver cómo están las dragas, a tu por tu. Y vamos a ver, mi querida Elisa Beristain, quién está mejor disfrazada, si tú o yo, ¿sale? Te mando un beso y que te guste el día. De Draga a Draga, vamos a ver de cuál Draga salen más dracazos. ¡Oh! ¡Qué cosa tan bonita! La verdad es que... Draga. Como Draga te ves increíble. ¿Y qué dije yo, Draga? Draga. Pues no iba por ahí. Pues iba por ahí, pero es Draga. Pero vamos a continuar, comadres, porque saben ustedes que este juicio que se aventó el señor Pedro Rivera, pues nosotros lo vimos que empezó un lunes, terminó un viernes, pero realmente fueron dos años que estuvieron, y él con esta presión, gastando dinero, y aparte, pues con esta preocupación, hicieron una rueda de prensa y esto es lo que dijo adelante. Estas cosas, así en la forma que se desarrollaron, cualquier persona tiene fallas en su salud, igual como yo las tuve, y pues es, y hablando de lo largo que fue el proceso también, pues también es algo difícil de, el estrés, que no puedes dormir, que duermes nada más, hay veces que tres horas, dos horas y media, y tienes que durar durante el día. Bueno, ya me sentía yo borracho así, ya que me quería ir para un lado y para el otro, pero gracias a Dios todo está, todo gracias, ya salimos de eso y me siento muy contento. Oigan, un dato curioso, es que lo estoy viendo aquí con la camisa roja, que aquí nos dimos cuenta en Chisma No Like, lo hiciste evidente a todo el público, y pues bueno, los reporteros, ahora que se dieron cuenta de todo esto, se lo hicieron saber, y a ver qué contestó don Pedro Rivera. ¿Don Pedro es la misma camisa que hizo la semana pasada? ¡No! ¡No! ¡Aún no le Abraham! ¡Qué tibujo de avance! ¿Ouye, a ver! ¡¡No, gu Rim! ¡Ya vieron para que no se equivoquen! ¿En este cara? ¿Cómo le dijo la productora? Esta mal, pero Ram, se la va a sacar. ¡Pero que hable español, le decía laAD. ¡Habble latenta! ¿Y el rabio? ¡Sí, muy guapo, muy bien! Le gusta mucho el rojo Bueno, pues ya se dieron cuenta Aunque él dice que no, pero es la misma camisa Igual y le gusta el rojo Exactamente, pero mi querido compañero ¿Qué tienes tú ahí? También mencionó Don Pedro Rivera algo muy importante Cerca de Cintas Acuario Que es su empresa, que cumple 10 años Bueno, tiene No, como 10 años y tiene como Chalino Sánchez Ah, es que antes se llamaba de otra manera Pero ya fundada De esta manera puede ser que sean los 10 años Es correcto, bueno, van a celebrar el aniversario Y aparte Sus puertas seguirán abiertas Chequen lo que dijo Ya tengo toda la familia reunida Y les agradezco a todos, el sueño mío Siempre ha sido Reunir a todos mis seres queridos No importa de los problemas que ellos Tengan uno con otro Yo siempre quisiera tenerlos reunidos Es el sueño con el que yo me quiero morir Bueno, pues ya les habíamos dicho Comadres, que Esto es una noticia triste Comadres, les podemos Decir, pues obviamente Él ya está viendo Cómo va a repartir su empresa Sus empresas Entre sus hijos Ya hace tiempo Habían anunciado Después de que salieron de trabajar De las empresas de Jenny Que ahora las lleva Sus propios hijos de Jenny Su hija en este caso Ellos ya habían anunciado Rosy y Juan Que se iban a trabajar Ahora con el papá Pero él haciendo esto En esta rueda de prensa Dejó claramente abierto Que cualquiera de sus hijos Hasta el mismo Lupillo Podría ir a trabajar Porque me imagino Que la herencia Es para todos Pero fíjense Comadres Que desafortunadamente Nos enteramos Que a sus 79 años de edad El señor Rivera Tiene una enfermedad Así fue Como nos lo dijo Ante nuestras cámaras Adelante Y mi papá nunca lo dice Tú le preguntas Papá, ¿cómo está? Bien, hija Trabajando Dos años le preguntábamos Papi, ¿está bien? Sí Ayer Enfrente de nosotros Fue la primera vez Que nos dijo Que tenía Parkinson's Dije Papi Que tenía Parkinson's Que tenía Parkinson's Bueno, ahí vemos la cara Y la expresión de dolor De Juan Ellos se acababan de enterar Que el señor Rivera Desafortunadamente Tiene Parkinson Nos da mucha pena Vimos la expresión de dolor De su hijo Juan Bajo la mirada Y pues deseamos que Pues que esté bien Digo, tiene 79 años Es una persona súper trabajadora Que toda la vida No ha hecho más que trabajar Y pues así pasa Desafortunadamente Que nuestros cuerpos Se van haciendo viejos Ayer Ayer se armó un cohete Nosotros aquí Habíamos también sacado La esposa De el hermano De la cantante Alejandra Guzmán Que su mamá Es súper famosa La señora Silvia Pinal Resulta Que Mayela Laguna Casada con Luis Enrique Ayer salieron unos audios Fuertísimos Donde comprueba Todo lo que habíamos dicho A la prensa Y esta fue la disculpa Que ella dio Adelante Hoy salieron otros audios Míos Donde Estoy enojada Y salgo hablando mal No mal Sino salgo contando Lo que Lo que pasó Entre Luis Enrique Y yo A una muy amiga Que pensaba que era mi amiga Y me traicionó Yo no conocía Esa palabra De traición Hasta ahora Lo único que puedo decir Es que estaba yo Muy 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 enojada Claro que cuando Me salí de su casa Hubo un enfrentamiento Entre los dos Muy fuerte Pero son cosas Que se tienen que arreglar Entre parejas Las separaciones Son muy duras Más cuando tienes hijos Y ahora más Cuando es público Estamos él y yo Llegando a acuerdos Para poder Cada quien Tener el derecho De estar con Con nuestro hijo Como se debe de ser Ahorita está viviendo Con él Ahorita está viviendo Con él Ahorita está viviendo Con él Claro que estoy nerviosa Al hacer esto No me gusta Lo hago porque No quiero que me vayan A amonestar A mi lugar de trabajo Lo hago porque No quiero que me vayan A amonestar A mi lugar de trabajo A entrevistar Que es lo único Que yo hago Como una persona Común y corriente Trabajar Si trabajo en la pizzería Si me la dejó Luis Enrique Si me la dejó Luis Enrique Si me la dejó Luis Enrique Los audios Lo único que puedo decir Y como lo he dicho Es que cuando uno Está enojado Dice cosas sin pensar También tengo Un carácter muy fuerte Soy muy explosiva Tengo la mecha corta Pero estoy Ya en terapia Y analizando También muchas cosas Para poder Por el bienestar De mi hijo Si entiendo Porque Pues yo también Soy de mecha corta Si Lo vimos en el video A ver Chicos Perdón Perdón Ya fuera de cotorreo Dijo algo muy grave En esto que Ella compartió En sus redes Que es que le quitaron A su hijo Si hombre Yo no sé Esta señora Como O que fue Lo que sucedió Pero lo que nosotros Hemos venido informando Se agarró a golpes Con Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán Heredó a su hijo Lo ama Lo adora Será que Alejandra Al no tener A su hija Frida Sofía Está tratando De adueñarse De ese pequeño Porque acuérdense Que ella es Ama y señora De Luis Enrique Que toda la vida Ha trabajado con ella Entonces Que está sucediendo Esta señora Aquí también Habíamos dicho Como en la revista TV Notas Que fue golpeada Abusada Con violencia Supuesta y alegadamente Por Luis Enrique Vamos a ver Lo que decían Estos audios Mis queridos Los vamos a poner A ustedes como traductores ¿Qué te parece? Adelante con los gráficos Arránquese Mi compañero Dice Me pegó Me dio una Golpiza Nomás me pegó Por los audios Porque Le di en Todo su ego Y porque Todas y cada una De las cosas Que dije Es verdad Es la verdad Es un abusador Y me vi Corta en los audios Ahorita ya me extraña Ya se quiere Venir a vivir Para acá También A ver Vas ahora A tu catalán Dice no Me dejó la pizzería Por completo Y ya con eso Me conformo Wey Y si Si le voy a pedir Cada vez más Y hasta coche Yo no me siento mal La neta Si Ya me odia Alejandra Y me odian Todos Me vale Oye a ver Pon las fotos Otra vez Manito Porque Se equivocaron Ahí En las fotos Pusieron una De Luis de Alba Otra de la Chimultuncia No La Chilindrina La Chilindrina Y la de abajo Parece Nurca Marcos Verdad Si Parece a la esposa De Omar Chaparro Mira como han cambiado Mira como han cambiado No pero son los mismos Son los mismos Luis Enrique Y Mayela No pero ya se se ve Nurca como salió Ay tu tan ocurrente mi querido Con payaso Ay mi amor Ay los dos con guantes Comadres El día de ayer Ya pasando otra noticia Pues digo esto ya lo sabíamos Alejandra no te quieras Quedar con tu sobrino Ella es la madre Es muy grave Que la hayan separado De su hijo No conocemos las circunstancias Y también a mi me parece Muy grave Como ella lo dice Que su hijo Que es un bebe Está viviendo con su papá Es cuando más Te necesita Mayela O sea vamos a seguir Investigando Que es lo que está pasando Para que ustedes vean Comadres Que cuando el río suena Agua lleva Pero ahí les va Oye Elisa Mándeme amor Elisa pues nada menso Nada menso Nada menso Enrique Guzmán Bueno Ahí les va Nada menso Se queda con el niño Porque ahí está la lana Ah pues si Su propio hijo El amor que le debe de tener Y obviamente Pero vamos a ver Porque que no se vaya Ella yo la veo Como enferma Se ve de macrada Se ve No sé si es por la relación Con José Enrique Sí Bueno O alguna otra razón Bueno Ayer repartimos una bomba nuclear aquí Ayer hablamos de los integrantes Bueno Del integrante de CNCO Sabdiel Aquí les dimos la noticia De que está embarazada Dejó embarazada A una artista muy famosa Italiana Y tenemos aquí Todo el recap De lo que De lo que les presentamos Vamos a recordar comadres Porque vean ustedes Esta reacción Cuando nuestra reportera Le habla al respecto Y él dice ¿Quién te dijo? En lugar de decir a ti Te dicen Oye Tú embarazaste a alguien ¿Tú qué dices? No No Él no dijo nada No Vamos a ver Oye Samuel Te vamos a tener que felicitar ¿Por qué? Porque ya vas a ser papá Porque ya vas a ser papá De verdad ¿Quién te dijo? Oye ¿Y tu management Te ha prohibido hablar del tema? Un compañero Que ya va a ser papá A Sabdiel Ah pues Que tiene Tiene cuatro tíos Tiene cuatro tíos Que tiene cuatro tíos Que tiene cuatro tíos Que las pollas Que tiene cuatro tíos Que las pollas A ver Sabdiel ¿No vas a tapar el sol Con un dedo? No Tapó otra cosa Y por eso está En esta situación Y no con el dedo No olviden muy albureros También No, no, no Es la verdad Es la verdad Entrando a la misma metáfora Yo no estoy En contra De que ande uno De picaflor De abejita De flor en flor Entonces está bien Pero háganse responsable Totalmente No por nada Yo soy padre De tres hermosas bendiciones Exactamente Y como sé que además Cada niño necesita atención Soy tan responsable Que cada una de mis bendiciones Tiene su propia madre Ay no, no, no Compañero Eso no me gusta Hola en comas Pero les vamos a presentar Este video Para que vean Después de que su compañero Richard Nos confirma De que va a tener Cuatro tíos Obviamente Nos dice Nuestro corresponsal Que se súper molestó Abdiel Y también el manager Que le echaron ojos de pistola Y trató de arreglar La situación De lo que nos había dicho Y esto fue Lo que dijo Después En nuestra cámara Para tratar de decir Que él no había dicho nada Vamos a verlo No sé Si es verdad La verdad No, pero ahí ya dijiste algo Talita Getty Se llama Talita Getty La cantante italiana Bellísima Bellísima Y ahorita Panzoncísima Porque dice que ya le faltan Cuatro meses Ya casi Es decir que ya lleva Ya lleva Cinco meses Desde embarazo Mira nada más Ahí se le ve la pancita Pero esa pancita Es de No sabes si el bebé Va a nacer en Miami O en Italia Ahí hasta Está dudando todavía Ayer estuvieron CNCO En los premios Tu música urbano Eran Estaban nominados En dos categorías Que terminaron ganando Top artista Duo o grupo Y también ganaron Canción del año Duo O grupo Comadres Ayer pasó una desgracia Y esta Ya con toda seriedad Esta nota La va a decir El compayazo Porque Tú eras amigo De ella Querido Es correcto Damas y caballeros Perdón que me ponga un poquito serio Saben que no soy así Pero pues Recibí esta noticia Hoy en la mañana Y está ahorita Dentro de los Los periódicos Desafortunadamente Irma Lidia La cantante Fue asesinada Anoche En un restaurante En la ciudad de México Por su marido Esto es supuesto Y alegadamente Están en investigaciones No sé exactamente Qué fue lo que pasó Estoy muy sacado de onda Fue una amiga muy querida Que además estaba cantando Con las grandiosas O diosas Como les digo yo Como telonera Y además Se hizo viral Ella con una Interpretación De señor amor Porque canta Bueno cantaba Precioso Y bien joven 21 años Muy joven Muy joven Y muy guapa Pero cómo estaba Con este señor Que tenía 22 Pero en realidad Tiene 42 En realidad sí Ah no 21 años No De carrera sí ¿Cómo? De carrera Ah de carrera Ok entiendo Oye pero cómo es esto Que estaba Con un señor Este señor Que supuesta y alegadamente La privó de su vida Un abogado muy conocido Pero también muy mayor de edad ¿No? 79 años Sí Que era una situación De celos Estaban en un show De grandiosas No grabando algo Para grandiosas Sí No está ella cantando Pues estaba cantando Aquí en este restaurante Grabando algo Para grandiosas Pero pues no sé exactamente Cual haya sido la situación Voy a investigar No soy chismoso No quiero molestar A la familia Porque son amigos Pues no quiero molestar A la familia Con información Pero pues lo voy a tener Que hacer pues por ustedes Viejas chismosas ¿Verdad? Para darles la información Pero sí Es un momento triste Y espero que descansen En paz Irma Lidia Te mando besos Hasta donde te encuentres Que se haga justicia Muchas bendiciones Y que se haga justicia Afortunadamente Sí lo detuvieron Está detenido Claro Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente a los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo De alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo ¡Vamos! Compártete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos Con tu like Nuestra misión 24 7 Es informarte Breaking news Con nuestra red De cucarachas Informantes